El proyecto de la morgue judicial en la región Brunca estaría dando inicio en una primera etapa en 2025 según el ministro de Hacienda Nogui Acosta. Esto después de sostener una reunión con la diputada Sonia Rojas, personal del Poder Judicial y las Fuerzas Vivas de la zona sur del país. La obra cuenta con un recurso de 325 millones de colones, los cuales cubren el diseño de los planos, que estarían listos para el año 2025. El ministro de Hacienda también se comprometió a girar recursos para el año 2026 con la intención de que las fases del proyecto avancen y se concrete en el menor tiempo posible. Según la información en manos de TV Sur Pérez Celedón, el Poder Judicial acordó realizar mesas de trabajo con los poderes de la República para evitar que el proyecto se detenga. La necesidad que tiene la región sur de tener una morgue lleva un proceso de más o menos 14 años de las Fuerzas Vivas de los pueblos del sur. Hoy hemos tenido una reunión con el ministro de Hacienda, con el Poder Judicial, despacho y diferentes organizaciones y representaciones de los cantones de la zona sur para llegar al acuerdo de poder utilizar los 325 millones para la primera parte de esta construcción en sentido de poder construir la morgue que necesita la zona sur. Esta iniciativa cumple cerca de 14 años de lucha de varios sectores de la región brunca.